¡Pum, pum, pum, pum! Esa es la escapacita que hay, pero siempre hay el gasto. Álvaro Bogotó en todo. Algo tiene el 10 de 5, venga, voz alto. Abajo el tiro, Moari, Carlos, mi mera duro. Este es el psico de la fanática de Palenco. Mali de la loca, sigue temprano. Itugiaba y fue inpacado, estos son pasos mayores. ¡Bienvenido! Este es el famoso psico, fija yo. Después de esto, vamos a ver a la esperanzita de peca. Siguiente general. este es el苏 y 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